¡Uy! ¡Mirá, Víper! ¡Cuántos caramelos! ¡Y esos dulces y esos tordos! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Y también! Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Y comen muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes Como toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesa Y goma de manzal Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez a ver Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Y además se pilla mis dientes Y además se pilla mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más El manito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía Papi, a mí se me cayó este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces Pero no demasiado Y además se pilla mis dientes Como toda, toda la gente Y además se pilla mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes, como toda, toda la gente. Y además cepillo mis dientes, como toda, 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 toda la gente que quiere cuidar sus dientes. Los que Dios les dio por mucho más.